¡Ah! ¡Ahí está! Desde la pelona congelada cuando nos mata debajo de la cama Hasta como congelar a la pincha araña que está arriba O como romper el mapa Pero bueno, me dejo de mamadas y vamos a empezar con el video Ok, el primer bug vamos a ir del más suavecito, del más tranquilón, del más equis válgame Hasta el más perro Que en mi opinión el más perro es pues de congelar a la araña A la araña de arriba cuando nos va a atacar Pero pues vamos a empezar del más equis, del más chafa Del más culero como los pinches gustos artísticos de esta vieja lopésica Como el de romper el mapa Así como se le rompe la pelona a la vieja esta cuando le pegamos un pinche plomazo Pues como romper el mapa Y para romperlo nos venimos a esta zona Bueno, mi cabezona Ok, nos venimos a esta zona Y al mismo tiempo que oprimamos el botón para entrar al carro Tenemos que apretar el botón para subirnos Algo tal que Así No salió a la primera Me lleva la verga Ahora sí salió Y como pueden ver Pues estamos agachados Pero si nos fijamos en la parte izquierda Pues aparece que estamos levantados Así como muy riata las dos de la mañana Ok, no Pero Bueno, sí Y pues si se fijan Estamos agachados Pero vamos a la velocidad De Eh Que verga se estaba diciendo Estamos corriendo Pero estamos agachados Entonces lo que hacemos es esto Oh, me corro Esto Ay Oh, huevo Me corro Vieron, vieron Ese es el glitch Pero es que Aguanten, aguantenmela Oh, me corro Y así rompemos el mapa Pero lo más interesante de esta actualización Pues es que podemos ver el área de la pinche araña estúpida Esta con cara de pija La cabeza de cebolla Incluso podemos ver Ay, güey Que asco Ok Y como podemos ver pues Tenemos Este pedo Estamos en la zona de la pinche cebolla Con patas Esa Sin necesidad de Agarrar todas las llaves Y esas mamadas Incluso aquí está La zona De mi pija Y aquí es por donde nos salimos A la verga Pero ya no podemos irnos más para allá Porque ahí se acaba el pinche mapa La verga Y si vamos más para allá Pues nos caemos mucho a la pija Valemos pito Válgame Pero Esta fue La primera curiosidad Y pues vamos De menor a mayor Así que Vamos A la siguiente Jalar que se ocupa Compa Tiene que ver Con esto Mi papá Tenemos que hacer que la pelona nos vea Eres un reverendo pendejo El siguiente glitch Tiene que ver con esto A huevo Funciona 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 la puta madre Ah Se congeló la pendeja A huevo Y en teoría Cuando revivamos La pendeja Está toda Tiesa Toda Toda Cricosa Toda consumida Por el vicio En teoría Debería estar congelada La pendeja A huevo Está congelada La estúpida Y nada Aparece mi verga Ok No Ok Y ese Es el segundo glitch Que Está Medio curiosón Está Perrón Que pues Esta vieja Cricosa Toda consumida Por el vicio Pues Se pone Verguerita Y se queda ahí Toda tiza Por jugar A la pijuda La vieja estúpida Pero bueno Vámonos A la siguiente Al siguiente Glitchazo Bueno Y la siguiente Y última Y último glitch Tiene que ver con Es Todo este pedo De la araña Y esa madre Que pues La vamos a congelar Es como si Detuviéramos El tiempo Acá bien Cabrón Y en lo personal Fue la que me pareció Pues más Cabrón O sea Fue la que Como que me impactó Más Porque fue así Como de Ah chinga Esa mamada Se congela No me la sabía Ok Vamos Vamos a hacer Hacer este pedo Deseenme suerte Hijos de la guayaba Araña Te voy a congelar Tijuda Mamá huevo Ah Ahí está Quédate congelada Boluda Es como si Detuviéramos El tiempo Que pinche Viuda negra Pirata Mamaste O Mata Venado No sé Y pues Así es Como congelamos A esta Araña Estúpida A esta araña Con cabeza De nepe Que si nos fijamos Pues también está Como algo Calva O sea Parece que la Alopecia Es pedo De esta vieja En toda esta casa O sea que probablemente Nuestro personaje También esté calvo Ya que La alopecia De esta ruca Se contagie Mira Una araña pelona Qué curioso Ok Y esa Fue el último Glitch De esta madre Probablemente Para cuando Probablemente Los pinches Desarrolladores Del juego Probablemente Ya lo arreglen Pero pues Es curioso Este pedo ¿No? A la víbora Eh Eh Bueno Ahí me despido Y sin nada más Que decirle Nos vemos En el siguiente Video Bye Bye